Hola amigos, buenas tardes. Soy Esteban Parra, amante de la cocina saludable y nutritiva. Por medio del periódico El Sol queremos invitarlos a participar de una experiencia súper chévere donde aprenderemos a cocinar sin agua, sin aceite y sin sal, totalmente saludable y más que eso enfocado a aquellos hogares que quisieran reducir todos estos agentes por cuestiones de salud. En el pie del video podrán ver todas las indicaciones para participar de esta experiencia totalmente gratuita. Los invitamos y a continuación pues para que vean la siguiente preparación. Gracias por ver el video. Bueno, súper chévere asistir al taller de comida saludable con periódico. El Sol, la verdad es que es muy interesante cómo se puede ver los ingredientes, cómo se conservan, cómo se cocina sin sal, sin agua, sin aceite y cómo todo está en un momentico, prácticamente en 15 minutos. Tuve el placer de degustar el taller de comida saludable. Me pareció una experiencia muy agradable. El pollo quedó en su punto. Ver cómo se cocinaban las cosas sin necesidad de condimentos, sin sal, sin agua, sin aceite. De verdad lo recomiendo.